No me gusta presumir Están algunos cabrones que hablan de mí a mis espaldas Y el día que me dos encuentro les tiemblan hasta las nalgas Para que abren el hocico si no sostienen lo que hablan Ya me han pedido favores y yo los he alivianado Y me agarran de las patas cuando yo les doy la mano Quieren mirarme la cara y siempre me la han pelado Quieren taparme el camino por donde voy caminando Pobres perros pulvientos se van a quedar mirando Ya tengo a mis pantalones y a lo que traigo colgando Yo sé que me tienen miedo, me han llegado los rumores Porque soy original, no como tus maricones Ya pónganse a hacer lo suyo, no entienden pinches copiones Ya con esta merezco voy a ponerme una peda Seguir echando desmadre mientras Dios me lo conceda Aquí les dejo el corrido a ver a cual güey le queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!